No va, no es lo que cae 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 La sate se jann susan En in mon da tuita Tanpa ngarapu sempit tadidoa nada que jale ruana nabea hatiku tarusak en la limpa nabea hatiku talusita jenrengli Nabea, a te que guadar y no baririn Nabea, a te que salimos no múmeno Nabea Nabea, a te que salimos no múmeno 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 ¡Nabea! ¡Date que vatari no bari! ¡Nabea! ¡Date que salinón no muero! ¡Nabea! ¡Nabea!